bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la seta gameplays hoy estamos en minecraft y en high pixel murder mystery hoy a ver si matamos a alguien lograremos matar a alguien o salvaremos a la gente porque somos unos héroes como el capítulo de ayer madre mía chicos madre mía madre mía seremos héroes asesinos detectives o inocentes inocentes héroes madre mía madre mía chicos pues eso lo vamos a ver a continuación en los capítulos de ahora o las partiditas como lo queréis que más queréis había estallado algo allí abajo pero bueno nos vemos pues ahora bueno chicos ya estamos aquí en nuestra primera partida de hoy y bueno a ver qué es lo que conseguimos por favor no nos maten no nos maten tan rápido no 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 queremos morir tan rápido no queremos morir tan rápido han dicho no ha dicho al chat que no queremos morir tan rápido intentos no queremos morir tan rápido no queremos morir tan rápido Algún asesino en serio, algún asesino en serio, algún asesino en serio, y solo me queda una moneda, una monedita, ya tenemos arco, tenemos arco chicos, donde esta, donde esta el asesino, el asesino en serio, hay chicos, otra vez, otra vez, somos héroes chicos, si no nos matan, somos héroes, me cago en sus ojos, estamos bautísicos, corre, vale chicos, vale, vale, pues aquí os explico como va esto, no quiero gastar esto porque es una buena partida, pero os voy a explicar lo que esta ocurriendo en este momento, vale, en este momento esta ocurriendo una cosa que se llama Buu, vale, y hemos perdido, pero éramos héroes, éramos héroes, habíamos matado a la gente, madre mía, pues nos vemos ahora en la siguiente partida, bueno chicos, ya estamos en nuestra segunda partida, y en la anterior, como os estaba comentando, no se habían matado, y ha aparecido el típico Buu, que aparece cada 5 partidas, o así, más o menos, más o menos, eh, aparece un Buu, que si te matan, pues no te puedes mover ya, pero si estás muerto, sí, pero no sé por qué, no te puedes mover, el típico Buu, ¿vas a conseguir alguna monedita? aquí hay una monedita, una monedita yo quiero, ¿cuánta gente muere aquí? muere mucha gente, una monedita yo quiero, hola, vamos, 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 una monedita yo quiero, aquí hay mucha gente en la chimenea, yo me piro de aquí, aquí hay mucha gente en la chimenea, y por favor no me matéis, no me matéis tan pronto, tan pronto no queremos morir, y hemos matado en la primera partida a uno, ya somos héroes, somos héroes chicos, somos héroes, hemos logrado matar a uno, hemos logrado matar a uno, y a ver, a ver si podemos, a ver si podemos matar a otro, pero es que va a ser imposible, ya sabéis que soy malísimo, no me da algo, si no está a medio metro, vamos mal, bueno, han matado a uno, eso viene bien, supongo que será este que está aquí, aunque aquí hay otros dos, no sé, eh, monedita, 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 no, para abajo no voy a ir, me llevo el arco, me llevo el arco, y no sé quién es, el asesino, me llevo el arco, me llevo el arco, me llevo el arco, coche la seta, corre, corre la seta, corre, 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 10, 10, 10, 10, 10, 11, ¿Dónde está el asesino? Dios que malo soy. ¿Ya habéis visto? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¡Madre mía chicos! ¿Solo quedo yo? ¡Madre mía! Hemos perdido chicos. Hemos perdido. Pues bueno nos vemos ahora en la tercera partida. Así que hasta ahora. Bueno chicos ya estamos en nuestra tercera partida. Y nos he tocado detectives. Y encima en el mapa que hemos perdido. Si os acordáis. Ahí intentando matar a la gente. Somos malísimos. Somos malísimos con el arco. No sé por qué nos dan el arco. Madre mía chicos. Madre mía chicos. Somos malísimos con el arco. No sé por qué nos dan el arco. No sé por qué nos dan el arco. No sé por qué nos dan el arco. Y ahí la cuestión. La cuestión es. No morir. Bueno pues. Ha muerto uno. Uno de los asesinos en serie. Ha muerto. Así que bueno. Lo que pasa es que. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no encuentro un asesino. Que hay mucho cadáver eh. Mucho cadáver. Mucho cadáver. Mucho cadáver. Para ti. Para mí. Mucho cadáver. Para mí. El estilo se tepea mucho. Mucho cadáver. Le gusta tepearse al estilo. El estilo le encanta tepearse. Al estilo le encanta tepearse. Sí. Le encanta tepearse. ¿Dónde gusta esto? Uno. Dos. Dos. Y ahí está. A ver. Poliquitos. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. De dosas. Otro por aquí. 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 Bueno, no sé quién es el asesino, pero tiene que estar por ahí, para llegar, ¿vale, chicos? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 no sé quién es el asesino, no sé quién es el asesino. No, 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 no me apetece morir Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por allá Vamos por aquí y por allá Vamos por aquí, vamos por allá No sé si no tiene que estar Vamos por aquí, vamos por allá El lagazo que me ha pegado Este azul, no tengo ni idea Madre mía, madre mía chicos Pues bueno, nos vemos ahora en la siguiente partida Así que hasta ahora Bueno chicos, estamos en nuestra última partida Me parece, última partida Sí, creo que es última ya Esta es quinta o cuarta No sé Bueno, supongo que esta será la última partida Y bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que nos ocurre? Soy malísimo, soy malísimo Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Se ha muerto uno, eh Antes les he salvado Bueno, salvado Nos han matado Pero me lo voy a ir bien matado Después de salvarles Y ahora pues Pues Hola Madre mía Madre mía Y ahora pues no sé No sé qué ocurre Me queda mucho muerto, ¿no? Creo que sí Que toca La muerte La muerte te llama La muerte te llama No sé ya Bueno, 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 bueno Chicos Bueno chicos Bueno chicos Qué partidazas estamos haciendo Madre mía Pues nos vemos ahora En la despedida Así que hasta ahora Pues bueno chicos Lo hemos intentado De verdad, eh De verdad que lo hemos intentado Aunque parezca mentira Lo hemos intentado, eh No fallaba yo Las flechas, eh Apuesta, eh Madre mía Soy muy malo Con el arco Tengo que mojar, eh De hecho Tengo que buscar algún mapa De arquero Porque madre mía De disparar flechas Porque Soy muy malo Soy muy malo Hemos aceptado Porque No había otra Ir a o aceptar O humillarse Hemos acertado Con ese De la primera partida Chicos Pero bueno Vamos A dejar Por aquí El episodio Que creo que ha sido Un buen capítulo Aunque Un poco mal Por los flechazos Pero Pero un buen capítulo Así que Espero Que os haya gustado El capítulo Si es así Dale like Suscríbete Y comentar Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!